La Matinal Muy buenos días y bienvenidos a la mañana de este lunes 11 de mayo. Estos son los titulares de las noticias. El tema comenzó sobre JETA de Israel y las territorias palestinas. Red de España inicia la conmemoración de los 200 años de la independencia latinoamericana. Y un eurocomisionado aboga por normalizar las relaciones con Cuba. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, los presidentes de Brasil no mantienen sus diferencias sobre JETA y Cuba. Romano Baiza, candidato presidencial en Bolivia. Amenazan a sacerdote argentino por condenar a una patata. Y el resumen de la presencia europea.